Así lo es, Anita, y bueno, pues en los jitomatazos es momento de platicar. Bueno, saben que ayer fue el primer aniversario luctuoso de José José. Así que bueno, tenemos todos los detalles gracias a Maguicha, pues porque ¿qué sucedió? ¿Le hicieron homenajes? ¿En dónde? Los detalles contigo, Maguicha. Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, Maguicha. Hola, hola. Sí, ayer se llevó a cabo muchos homenajes en el primer aniversario luctuoso a nuestro querido José José. Aquí en la Ciudad de México estuvo la misa en la Basílica de Guadalupe, que esa la organizó Alejandra Avalos. Y también estuvimos en Clavería, donde es el Parque de la China, que por cierto, quieren cambiarle el nombre de Parque de la China, Parque de José José. Ya se están recaudando varias firmas. Y otro fue en el Panteón Francés, donde están la parte de los restos que llegaron aquí a México, ustedes recordarán. Claro. De parte de Miami, que se los tuvieron que dividir. Bueno, pues vamos a ver primero la misa con Alejandra Avalos. Pues que me dio mucho gusto tener la oportunidad de hacer esta misa. Ya había pasado un año, yo no había tenido acercamiento tampoco en la iglesia. Es mi primera misa a la que yo asisto. Imagínate, bueno, aniversario luctuoso de mi gran amigo, compañero y de verdad gentil cómplice, José José, a quien siempre amé y a quien seguiré adorando para el resto de mi vida. No podemos evitar pensar en todo lo que nos ha dejado en música y sobre todo en lecciones de vida. Y creo que su corazón amoroso lo dice todo, ¿no? No sé nada. De verdad, créanme que de este tema no tengo idea. ¿Estás con tus abogados, doctorada? No, yo creo que no existe esa tal demanda. ¿Tú sigues en tu postura de decir que Manuel José es tipo de...? No voy a decir nada, José. ¿Tu apoyo con Sarita? ¿Tu apoyo con Sarita? Siempre será porque yo soy amante del talento, de las juventudes, de las nuevas generaciones. ¿Con Sarita has llamado a la mujer para algún dueto? Sí, yo tengo un proyecto por ahí entre manos que espero en Dios que sí se nos conserra. Ahí está, ¿sí? Hubo molestia. ¿Por qué? Porque dicen es que ella no tenía por qué hacer esta misa. Pero bueno, ella lo hizo como amiga. Vámonos ahora a Clavería, todo lo que sucedió. Todo empezó a las 10 de la mañana y acabó hasta la madrugada de hoy porque la gente llegó a cantar las canciones de José José. El karaoke por un lado, el otro karaoke por el otro, pero no paraban para recordar al príncipe de la canción. ¡Viva el príncipe! ¡Viva por siempre el príncipe José José! Muy buenos días a todos. Gracias. Gracias de verdad. Ha pasado ya un año, un año que físicamente no contamos con nuestro príncipe. Siempre lo he dicho y siempre lo diré. Mi padre se hizo canción, mi padre se mudó de dirección, pero creo que vivirá en nosotros y estará presente por muchos, muchos años. Está traicionando a México. No a los Sosa Noreña, no a mí. Está traicionando a México la señora. La señora necesita cámaras porque tú eres muy joven, pero pues igual dime éxitos de ella. No sé, no creo, porque primero tienes que decir, a menos que ella ya haya llevado a la instancia que quieran, haya llevado aquí está, yo soy la heredera, probablemente sí, así sí. ¿Qué te llama la atención? ¿De que no era cáncer? No sabemos, no sabemos la razón, pues al día de hoy no la sabemos. Del acta de función, incluso. Exactamente, que menciona que falleció de cáncer de páncreas cuando el señor se fue sin cáncer. Sara Sosa decía que ha buscado la forma de comunicación. ¿De veras? De resolverla todo. ¡Guau! ¡Guau! Pues no, mi amor. Y mira que vivimos con los celulares como todos los seres humanos. Ahora sí me reíco adentro. Pero para nada, precios. Si ustedes tienen preguntas, nosotros también, todo está en veremos, todo se quedó en veremos, porque además de todo, se atravesó la pandemia. Entonces, vámonos despacito, vamos a ver qué decide el gobierno, primeramente, para echar a andar todo esto otra vez. Esta niña no ha hecho en lo más mínimo, ni ella, ni su prole. Mi amor de la señora, yo no digo nada. Sí, no, no, no. Gracias. ¿Qué pasa con esas personas que se pueden dar? No vale la pena, escuchen, manchar lo que estamos logrando el día de hoy, que se manajeara a José José con esa gente tan nefasta y tan baja. Punto. ¿Qué tal? Así que bueno, esto se pone bueno, porque además, ahorita les voy a decir, más adelante, ¿qué tal? Estos fueron los tomatazos. Qué bárbara mahuichos, siempre nos deja igual, queremos más información. Pero bueno, independientemente del zafarrancho, a mí me gusta muchísimo que se le haga este honor a don José José. Claro, pero mira, no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Y a ti te nació hacerle una misa a tu gran amigo, ¿para qué convocas a toda la prensa? ¿Das a entender que lo que quieres es publicidad? No, es un hecho, es un hecho que se colgó, se colgó, pero bueno, al final de cuentas hizo algo bueno. Oye, totalmente diferente el homenaje de Alejandra. Ayer con su póster, para que la gente viera que tiene nuevo material, y José Joel, que también lo tiene, oye, actuó totalmente como un hijo. No tenía nada que estar ahí el disco de Alejandra, es una realidad. Y estos fueron los tomatazos. Qué bonitas canciones.